cómo hacer la respiración rítmica de llama violeta saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo en esta oportunidad quería hablar sobre cómo hacer la respiración rítmica de llama violeta pero ante todo un resumen de mi cosmovisión personal el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo dios ley de invocación la llamada obligada la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal consejos morales uno ama al señor dios con todo el corazón dos ama a tu prójimo como a ti mismo 3 ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4 disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes oración a la santa triada esotérica por la señal de la santa cruz en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo om veneración a dios altísimo a la luz astral y al señor cristo cósmico toda alabanza sea dada a dios altísimo padre de las luces y que sean venerados el señor fanes cristo cósmico y la señora sofía santa madre cósmica bendito sea el sendero de dios y la suprema verdad absoluta que él emana om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo el sendero de dios es la suprema verdad absoluta y se aprende meditando en el santo nombre de dios el padre eterno dios es el fundamento de todo y la suprema verdad absoluta nosotros meditamos en dios y él nos enseña toda la verdad en nuestro corazón esta es la eterna palabra de dios yo soy el gran sol central la fuente de la luz astral y el fundamento de toda la existencia adórenme y sean felices dios es el todo que incluye a todos los seres y a todas las cosas y es la fuente original de toda luz y de toda oscuridad quien nos enseña a sus devotos amor verdad y poder somos sacerdotes del dios altísimo para toda la eternidad y somos ungidos de dios en todos los planos de existencia salve dios padre de todo amén oración al maestro saint germain para protección y apertura de caminos amado hermano maestro saint germain entidad espiritual del océano del ser ángel elevado del dios altísimo del verbo divino y de la energía universal nosotros te pedimos en el nombre del verbo divino para nuestro bienestar completo y gloria de dios sin absorber el mal karma de nadie que nos des tu protección completa en todos nuestros caminos y que nos abras todos los caminos para que gocemos de todas las bendiciones de dios en todos los planos de existencia amado hermano maestro saint germain mensajero de la presencia yo soy expande a la flama violeta de transmutación por todo el universo en compasión universal para el bien y la evolución de todos los seres en todos los planos de existencia y si alguien no debe recibir esta bendición entonces que ésta vuelva a nosotros gracias amado hermano maestro saint germain que ya nos oíste en el nombre del verbo divino amén bien hermanos y hermanas hoy quería hablar de cómo hacer la respiración rítmica yo les voy a decir cómo la hago yo otros esotéricos la hacen de otra forma y otros seguidores del yo soy a su vez la hacen de otra forma el principio básico de la respiración rítmica es el siguiente los maestros ascendidos dieron esta instrucción originalmente yo tengo que inhalar al absorber una virtud de la presencia yo soy inhalo entonces absorbo mentalmente esa virtud luego contengo la respiración y lo que hacemos en ese momento es retener esa cualidad en nosotros luego exhalamos y al exhalar el aire expandimos esa cualidad para todos los seres en todos los planos de existencia es para no quedarnos con la bendición nosotros solos sino que multiplicarla para todos los seres y ya saben que por ley del ritmo o por ley del karma todo lo que le damos al universo se nos devuelve o sea que si estamos buscando desarrollar una cualidad positiva y la absorbemos para nosotros pero también la compartimos con el universo el universo nos va a devolver multiplicado lo que le damos porque la energía en su viaje de ida y vuelta toma más energía del mismo tipo por eso es muy bueno expandir la llama violeta por ejemplo entonces inhalo absorbo la cualidad de la presencia yo soy retengo la respiración con los pulmones llenos de aire absorbo la cualidad luego exhalo y expando la cualidad de la presencia yo soy a todo el universo en compasión universal y luego con los pulmones vacíos de aire retengo esa cualidad en todo el universo y luego empieza el ciclo de nuevo inhalo retengo exhalo retengo y el ciclo empieza de nuevo yo le pongo un toque específico a esto por ejemplo se puede hacer con cualquiera de los siete rayos o con cualquier cualidad divina de la magna presencia yo soy o también con la energía de los siete aspectos de dios vida verdad amor mente vida verdad amor inteligencia unidad espíritu y principio porque mente más que un aspecto sería uno de los nombres de dios también se puede hacer con los siete rayos rayo azul de poder rayo amarillo de sabiduría rayo rosa de amor rayo blanco de ascensión rayo verde de sanación rayo oro rubí o rayo naranja de ab de abundancia y rayo morado o rayo violeta de transmutación o con cualquier otra cualidad divina yo le voy a decir como lo hago yo lo hago así yo al inhalar la llama violeta digo inhalo llama violeta de la presencia yo soy entonces imagino que la llama violeta es descargada desde la presencia yo soy a varios metros sobre mi cabeza entra por la coronilla se ancla en la llama triple del corazón y desde ahí se expande a todo mi cuaternario inferior cuerpo físico etérico mental inferior y emocional y abarca todo mi cuaternario inferior está encendido en llama violeta incluyendo los siete chakras de mi cuerpo etérico ahí me estoy llenando de la presencia de dios inhalo llama violeta digo inhalo llama violeta y visualizo eso luego retengo llama violeta y lo que hago es imaginar que todo mi ser se mantiene encendido en llama violeta luego digo exhalo llama violeta y visualizo a todo el universo recibiendo llama violeta de mi presencia yo soy desde mi centro corazón es decir la luz violeta baja de mi presencia yo soy y se expande desde mi corazón a todo mi ser y de todo mi ser a todo el universo y luego digo retengo llama violeta es decir retengo la llama violeta en todo el universo no solo en mi y luego reinicio el ciclo entonces inhalo luego retengo luego exhalo y luego con los pulmones vacíos retengo la respiración rítmica bueno cada uno lo hace en distintos tiempos se usan los mismos tiempos unos tiempos para inhalar para retener para exhalar y para retener de vuelta son los mismos tiempos por ejemplo 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos 5 segundos para inhalar 5 segundos para exhalar no 5 minutos para inhalar 5 minutos 5 segundos para inhalar, 5 segundos para retener, 5 segundos para exhalar, 5 segundos para retener, algunos lo hacen así, otros lo hacen en 10 segundos y otros lo hacen como se sienten cómodos, no necesariamente la misma cantidad de tiempo una cosa que la otra. Pero lo correcto sería más o menos el mismo tiempo, los 4 ciclos, dentro del ciclo, los 4 tiempos del ciclo, más o menos la misma cantidad de tiempo. La idea es que la persona pueda hacerlo solo, pero a veces nos puede llegar a tocar dirigir, digamos, una meditación grupal. En ese caso, bueno, ustedes también pueden hacer la respiración, pero va a haber una pequeña modificación. Cuando exhalan, no exhalan todo el aire, tienen que contener más o menos la mitad o un poco menos, o un poco, más o menos la mitad del aire, un poco menos, para después seguir haciendo la instrucción. Para que todos sigan la voz de ustedes. Seguir una meditación grupal, tiene ciertas desventajas, hermanos, porque los tiempos que utiliza el instructor que dirige, pueden no ser los tiempos que son cómodos para mí. Además, no podemos depender de un instructor externo o de un grupo para meditar. Tenemos que tener la suficiente convicción de fe para meditar solos, diariamente. Esto es una meditación. Bien, otra cosa importante. Al empezar, antes de empezar, digan. Todo esto lo hago. Para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Porque van a expandir llama violeta a todo el universo. Y si alguien no debe recibir la bendición, esta bendición debe volver a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de la respiración rítmica? Bueno, ayudarnos a absorber cualidades divinas y a esparcirlas por todo el universo. Pero también contribuir a la expansión de la luz en el cosmos. Es un servicio divino a la fuente original y a todos nuestros hermanos y hermanas. Pero hay quienes no deben recibir la bendición y por eso tienen que decir. Para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Y eso provoca que si alguien no debe recibir la bendición, que esta vuelva a ustedes. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer siete ciclos de respiración rítmica. Para que tengan de ejemplo. Empezamos. Amada presencia de Dios, yo soy en mí y en todo el universo. Esta respiración rítmica de llama violeta la hago a favor mío y de todos los seres. Para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que esta vuelva a mí. Que así sea en el nombre del Verbo Divino. Amén. Empezamos. Inhalo, llama violeta. Retengo, llama violeta. Proyecto y exhalo, llama violeta. Retengo, llama violeta. Inhalo, llama violeta. Inhalo, llama violeta. Retengo, llama violeta. Exhalo, llama violeta Retengo, llama violeta Inhalo, llama violeta Retengo, llama violeta Las inhalaciones y exhalaciones siempre son por la nariz Exhalo, llama violeta Inhalo, llama violeta Retengo, llama violeta Inhalo, llama violeta Retengo, llama violeta Inhalo, llama violeta Inhalo, llama violeta Resalto de la batalla. 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 violeta. Inhalo y llamo a violeta. Retengo y llamo a violeta. Exhalo y llamo a violeta. Retengo y llamo a violeta. Inhalo y llamo a violeta. Retengo y llamo a violeta. Exhalo y llamo a violeta. Gracias, amada presencia de Dios, yo soy en mí y en todo el universo por permitirme trabajar con la llama violeta. Gracias, en el nombre del Verbo Divino. Amén. Bueno, y ahí terminamos la meditación. Bueno, en este caso yo hice más o menos siete ciclos, pero pueden extenderlo más tiempo. Pueden extenderlo más tiempo. El beneficio de la respiración rítmica es aquietar nuestros pensamientos y sentimientos, lo cual nos hace más receptivos al poder de la llama violeta. Es decir, cuando entramos en calma o paz mental, nuestros tratamientos tienden a dar más resultado, hermanos. Además, esa calma o paz mental es un bien en sí mismo. Pero contribuye a que toda oración que hagamos después de la respiración rítmica dé más resultado. O también a que esta actividad de llama violeta de por sí también dé más resultado. No siempre se puede hacer esto, ¿no? Entrar en un estado de relajación previo y luego hacer nuestros decretos. No siempre se puede hacer. Pero es algo que nos ayuda un montón a que nuestras oraciones, meditaciones y decretos den más resultado. Claro, uno dice, Leo, yo expando llama violeta en compasión universal a todos los seres todos los días. Bueno, eso está muy bien. Yo, por ejemplo, hago esta oración. En el nombre del Dios Altísimo yo decreto. Yo soy la presencia de Dios en mí y la flama violeta transmutadora que liberta a todo mi ser, a todo este planeta, a todo el universo y a todos los seres en todos los planos de existencia. Para mí bienestar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. Y si alguien no debe recibir esta bendición, entonces que ésta vuelva a mí. Flama violeta, gracias. Gracias Dios Altísimo por tu luz. Amén. Ven hermanos, ahí cuando uno hace ese decreto diariamente, expande llama violeta en compasión universal a todos los seres. Se está comportando como un verdadero sacerdote del fuego sagrado. Porque el maestro Saint Germain quiere que seamos sacerdotes del fuego sagrado. Todos aquellos que tenemos el conocimiento de la presencia yo soy, hemos sido llamados a ser sacerdotes del fuego sagrado. A expandir la llama violeta en compasión universal a todos los seres. Es parte de nuestro trabajo divino. Y bueno, además es algo beneficioso para nosotros mismos. Porque no solamente atraemos la llama violeta para nosotros, sino que la compartimos con todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados en todos los planos de existencia. Esa actividad es buena. Pero la respiración rítmica se dice que descarga más cantidad de energía que un simple decreto. O un simple decreto después de hacer la respiración rítmica adquiere mucha más fuerza. Eso es porque llevamos nuestra mente a un estado de paz o calma mental. Piénsenlo de esta forma hermanos. Cuando estamos muy nerviosos o muy enojados, nuestro ritmo cardíaco y también nuestro ritmo respiratorio se alteran. Nuestro corazón late más rápido y nuestra respiración va más rápido. Si nuestra respiración en cambio es calmada, o si en vez de pensar tanto en los problemas pensamos en nuestra respiración, nuestra mente se calma. Y en ese estado de paz o calma mental logra más concentración. Además de que podemos pensar mejor cuando estamos calmados. Y eso hace que todas nuestras oraciones, meditaciones y decretos den más resultado. Por eso la actividad de la respiración rítmica para atraer y expandir la llama violeta transmutadora es más fuerte que el simple decreto de expansión de la llama violeta. Porque entramos a un estado de calma o paz mental. Donde la concentración es mucho más fuerte. Bueno, quería compartirles un poco este misterio y esta actividad del fuego sagrado. Que bueno, algunos la conocen y otros no. Para los que la conocen está bueno refrescarla. Y para los que no la conocen, véanlo como una práctica más de meditación. Que puede ayudarlos inmensamente en su evolución espiritual. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.